Llegó el timer, algo muy requerido por ustedes nuestros seguidores. Un nuevo comparativo, en este caso, Ford Sierra Rural Guía 1991 y Renault 21 Nevada 1995. Un tema que no es fácil muchas veces de lograr por el hecho de dar con autos en este estado, como para que ustedes los puedan ver en detalle, más allá de que puedan haber salido informes individuales de cada modelo. Como les dijimos, podrán saber las dimensiones de uno y otro modelo, las características, las motorizaciones y las capacidades de carga. Comparativo, Ford Sierra Rural Guía, Renault 21 Nevada. Próximamente en Old Timer. ¡Suscríbete al canal!